Hoy vamos a jugar, vamos a avanzar un poco a la misión secundaria, la misión principal, perdón Pero también lo más importante es que llegó hoy día la gran oferta del pool Sinceramente no me esperaba esa oferta, no esa no, esta, la de esta oferta de pool Yo pensaba que esta era la única oferta que había salido Luego me doy con la sorpresa que llegaron también otras ofertas con otros cristales La verdad que me, está bastante bien Tengo actualmente pues creo que buena cantidad de oro, tengo 20 millones Así que voy a tratar de comprar las 3 ofertas y abrir los cristalitos a ver que me sale en este cristal Ahí va, ¡mi oro! Listo, se abrió la segunda oferta Casi 4 millones aquí Y nos sale la tercera oferta A ver Ahí está, ¡qué clase! ¡qué clase selecciono! ¡qué clase! La mutante para que salga Magneto Y bueno, pues voy a apostar todo por la mutante, igual que la vez pasada Vamos a ver que sale A ver Vamos ahora a, 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 a los plateaditos A ver, ¡dame runas! ¡dame runas! 340 runas, muy bien, llegamos a las 15 mil runas Bien por mí, bien por mí Vamos a lo que venimos Cristal de Nexus de 6 estrellas ¡Ah! ¡Predicciones! Todavía no quiero llorar Dejen sus likes por cierto, ya me gasté mi oro Que valga la pena ¿Qué tal Neftalit? Bienvenido, bienvenido a todos a llorarse A ver, vamos por el primer cristalito Vayan dejando sus likes A ver Ahí está ¡Primer cristal! ¡Por favor, que haya valido la pena mis cristales! Mi oro Bueno, está el mono Que es un muy buen personaje No me molesta No es Magneto, pero el mono, pues Bien, bien, bien por el monito Vamos monito de 6 Bien Este, nos fue bien la primera partura Un personaje nuevo de 6 estrellas Y nada menos Nada más ni nada menos que El monito El macaco ¡Ah! Bien por mí, bien por mí ¡Ahora sí! Tengo Tengo miedo Tengo miedo de este cristal ¡Tengo miedo! Bestia Ciclope Y una buena, pero no es Magneto A ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Por favor! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Sí! Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama Felicidad ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Dios! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me voy a dar un ataque! ¡Dios! ¡Ay! 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 Oh, me vengo No me puedo creer Ah, por fin llegó Ah, se me endormecieron las manos Voy a seleccionarlo antes que R por ahí la elección Aquí, aquí Este momento de mi vida se llama felicidad Ah, Dios, no voy a llorar, no voy a llorar No voy a llorar porque estoy en directo Ah, Dios mío Otra vez salió el Profesor X Muy buenos personajes, maldito Profesor X Y el Magneto de 6 estrellas Por fin llegó Ahí está Ahí está Por fin, después de un año de estar buscándolo Por fin Por fin, caray Todavía no me regresa la La sangre al cuerpo ¿Dónde está? Ahí está Por fin llegó Magneto de 6 R3 de 1 Vamos a ver si lo Vamos a ver Vamos a ver si lo llegamos a R3 al maldito Magneto Hoy era el día Hoy fue ¿Qué tal Brian Rojas? Bienvenido Mira Que estoy contento hoy día Hoy era Era hoy Era hoy No llegó No creo que llegue al perfil Porque tiene poco prestigio Pero ya tenemos Por fin Después de tanto sufrimiento Mis 6 estrellas Magneto de 6 estrellas En rank Aquí está No lo puedo creer Tante sufrimiento Para tener este personaje Ya lo tengo No esperaba que fuera hoy Sinceramente no esperaba que fuera hoy Con 49 cargas Joder Oye está mal No baja nada de vida Ahí está Ahí está Mirá esas hemorragias Qué belleza Es bellísimo Como diría Kidmonga Ahí está Ya quiere quedar solo Con Ya me quiero quedar solo Exactamente Ya me quiero quedar solas Con Magneto A ver Dice Qué le Qué le haces al Magneto De Salmar Ahí está 22 golpes 22 golpes Todo un crack Magneto Todo un crack Lo logró señor Lo logré Lo logró Lo logré Lo logró Lo logró señor Lo logré Lo logró Lo logré Gracias.